Voy por mis temas... A ver, hermano... Aquí decen unos vasillos... Invite a usted el estilo de Kid Moon. Estilo de Kid Moon, a ver... Son las... Paquetas como así... Sí... Estilo de Kid Moon, a ver... Venga, venga... Ahora el estilo de... Neil Peart. No, Neil Peart, nada, si sí no me lo sé, no vas a oír los discos. ¡Échale! ¡Échale, Neil Peart! Una canción de radio... Tom Sáyip. ¡Ah, sí! No, 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 no... No, 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 no... A ver, ahora... ... uno tipo super grass si es capaz de echarse super grass no, ese si no me considero bueno, tu sugieres uno a ver que tenemos sugieres uno dice charlie watts venga y no es funky cold medina estilo tuti moreno venga 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 venga